Precias horas, yo espero, espero que me estéis viendo bien, ahora pongo el móvil al revés, veremos a ver Bueno, me voy a bañar, me voy a bañar, sí, porque es tarde, son casi 8 a las 9 Y sabéis, me han regalado un móvil, mi marido, mis hijos, me han regalado un móvil Y, pero lo estoy arreglando ahora porque tengo muchas cosas que arreglar de, pues, de las contraseñas Bueno, ya sabéis, ese rollo de las contraseñas, de para arriba, de para abajo, de todo Y ahora hay un rollo que hay que hacer, que yo estoy flipando Pues nada, me voy a bañar, porque ya es tarde, son las 9, todavía tengo que cenar Tenía que hacerle la comida a mi marido y me he enrollado hoy con el móvil y no hay forma, luego os lo enseñaré Pero de todas maneras yo voy a seguir grabando con este móvil Este móvil es el que usaré yo este para grabaros todo lo que tengo que grabar, que es el de mi hija que me dio Y es el que estoy grabando y todo eso Bueno, hoy se graba poquísimo, pero es que hoy he tenido lío, porque estaba mi hijo aquí y eso, para arriba y para abajo He tenido lío Entonces, pues nada, voy a... Ayer se constipó mi hija, está toda, toda con la garganta fatal, que le duele, le duele el cuerpo, se va a poner mala Es que ayer hizo mucho calor, en Valencia hizo muchísimo calor Pero luego cuando en las zonas en que había sombra, pues hacía fresco Y yo creo que se ha constipado Luego en el autocar ponían, pusieron... Ayer acondicionado, no sé por qué Pensaban que estábamos en verano Y nada, eso Que me voy a pegar un bañito, bueno, me voy a duchar Y luego ya... Y luego ya sigo grabando y os explico Cómo decidimos irnos a Valencia Os explico un poquito y ya veréis Ya veréis Bueno, que me voy a pegar una duchita Y que luego ya continuamos, os explico las historias Preciosuras Bueno Uy, uy Os caéis Ahora, 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 ahora Ahora Bueno, me decís que se sigue viendo al revés Yo no sé cómo va esto Una chica así que me ha explicado Isa, me parece que se llama ella Que le mando un besito de aquí Me ha dicho que cuando se edita Se pone al derecho Pero yo no sé cómo va eso La verdad, no sé cómo va Y me tengo la cabeza loca Entre un móvil, otro, otro No sé La cuestión es que se vea Se ve bien, eso es lo que me interesa a mí Se ve al revés Pues mira, veis la casa de un tiempo del revés Porque ahora mismo no sé cómo va esto Bueno, preciosuras Me voy a desmaquillar Porque es tarde Y me quiero meter en la cama Ya por ser súper cansada Ayer, digamos, muy tarde Digamos, cerca de las 3 de la mañana Y estoy agotada Os cuento Resulta que yo un día de estos Bastante atrás Iba por la calle ¿No? Y aquí donde yo vivo Ponen unos cartelitos Que dicen excursiones Por ejemplo En esta ocasión Ha sido las fallas Que valía tanto dinero Tal La cuestión que yo había que ir Me se ilumino Le digo a mi hija Porque mi hija estaba de vacaciones Estaba de sabiendo de viaje Cuando viene digo Pero, digo No vamos a las fallas Y dice, vale Digo, es que he visto un letrero Ahí en la calle Digo, y me se ha ocurrido Pero yo no por el letrero O sea, porque al ver las fallas Pues digo, vamos ahí Yo ya había ido, ¿vale? Yo ya había ido hace muchos años Con mis hermanas Pero, digo, vamos ahí Que mi hija no ha visto Mi hija ha visto Valencia Pero no ha visto las fallas Dice, pues venga, vamos Estuve momeando Pero era carísimo Era súper caro Y yo era un principio Digo, para ir un día Y volver En el mismo día Que haya una ave o algo Pero no había ave Por lo menos Nosotros miramos Ahí no había ave Y entonces, pues Lo estuvo mirando Y luego digo Bueno, pues si nos vamos Todo el día Nos vamos una noche Dormimos una noche Pero súper caro Súper caro Y no había ya sitio Eso es muy caro Digo, bueno Pues nada, déjalo Y un día vamos por la calle Y yo Y ve los carteles Estos Y me dice Mamá Digo, que Dice, que es Que ya vemos aquí A esto de las fallas Porque ya irán Y de vuelta Y de vuelta Las fallas El mismo día O sea, yo por ejemplo Me fui ayer Me fui ayer Que era día 16 Y volvíamos ayer ¿Vale? O sea, nos íbamos Salíamos de aquí A las 7 de la mañana Y llegábamos a las 11 y media Que llegamos más tarde Después Pero bueno Era Y de vuelta 38 euros Y lo que era Era libre O sea, la excursión era libre Te llevaban, te traían Pero la excursión Allí era libre Cada uno iba por su aire ¿Vale? Y le dije a mi hija Bueno, pues ya Me llamó Y le dijeron esto ¿No? Que era libre Que valía este dinero Que dabas 10 euros de entrada Y luego el día de la excursión Pagabas allí Y yo le dije a mi hija Pues era Excursiones estas del incerso No sé Una cuestión Que ayer íbamos con la duda Mi hija y yo Digo, a ver si vamos a hacer No sé La cuestión que fuimos Y Y no había pareja Más jovencitas Incluso más jóvenes Que mi hija Había gente mayor Evidentemente Y se ve que iban a muchos viajes Porque mi hija Como lo tiene apuntado El whatsapp Pues le mandan Todas las informaciones De todos los viajes Y lo ponen en Sardañola Lo ponen en Ripollet Supongo que en Barcelona También lo pondrán Porque hay muchos puntos En Barcelona Que esos autocares salen Bueno, pues nos estuvo Aplicando la chica Ya mi hija lo sabía Porque ya Ella le va llegando Ahora van a Lourdes Se van a Bueno, tienen varios destinos Uno de ellos te va a Andorra Y vale tirado de precio O sea, a lo mejor 28 euros Y de vuelta O sea, súper tirado Y las excursiones son por libre ¿Vale? O sea, te llevan Te traen Pero ya está Y la verdad Que ha sido una buena experiencia O sea, muchas horas de camino Porque la verdad Es que llegamos muy tarde aquí Pero la experiencia me ha gustado Me ha gustado bastante Lo pasamos bien mi hija y yo O sea, ya os digo Nosotros llegamos allí Y ya desde que nos bajamos A Autocar Por libre Y sale muy barato Porque si miras un Un tren Vale carísimo Y estas excursiones Pues van a Carcasona Porque esas excursiones Yo las he visto ya anunciadas Por ahí hace muchísimo tiempo No esta Otras A veces se van ya os digo A Lourdes Han ido a Carcasona Han ido a muchísimos sitios Porque yo los papelitos Eso los veo Y ponen número Y llamar pone Y ha sido una buena experiencia Pues sí Pues coges dos amigas Tres amigas Lo que sea Y pagas Y por 38 euros Te vas Ida y vuelta Pasas el día estupendamente No te preocupas De coche ni de nada Porque te llevan Y te traen Y divinamente Y súper barato Y ahora me parece Que van Bueno Van a varios sitios Van a las alpujarras De Granada Me parece que Esa es las alpujarras De Granada Me parece A ver si no estoy equivocada yo Luego van a Estrasburgo Pero si ya son más días Vale Esos viajes Si que los veo yo Un poco caros Porque a lo mejor Son tres días 400 euros Eso lo veo yo Un poquito más caro Pero los que son viajes De día O sea de un día No son nada caros Porque ir a Valencia Y de vuelta 38 euros Más barato no puede salir O sea más barato No puede salir Y lo pasamos muy bien La verdad Y digo Pues mira oye Para aquellos que un día Queremos ir a otro sitio Y decimos Pues mira oye Pues yo lo vi bien Yo lo vi bien Y nada Es súper cesura Que lo pasamos muy bien Nos reímos mucho Había muchísima gente Bueno Lo pasamos muy bien La verdad que sí Esperad Voy a poner mirando para acá Porque me voy a desmaquillar Y digo Le voy a explicar esto Porque les va a interesar Esperad Me voy a sacar las lentillas Les va a interesar Porque a lo mejor Alguna chica De por aquí Y salían Ayer salieron Cinco autocares Cinco Para Valencia Y luego cinco Para venirnos para acá Y hoy salían Otros cinco ¿Vale? O sea Cada día Sí Hoy y mañana salían Luego hay excursiones Que son los viernes Otras son los fines de semana ¿No? Dependiendo ¿Vale? Dependiendo Y yo lo vi bien Y digo Oye pues mira Nos podemos apuntar A más sitios Y de eso Otro año A lo mejor con mi marido Porque mi marido No las ha visto tampoco A mí me gustó mucho La verdad Y nada Ha sido un viaje así Express Pero la verdad Que me ha gustado mucho Lo pasamos muy bien Hizo un muy buen día también Hizo un muy buen día Bueno preciosura Pues nada Me voy a desmaquillar Y ya me voy a meter En la cama directamente Pues estoy súper agotada Súper agotada Mi hija ya ha salido Que está medio mala Está malita de la garganta Ya os he dicho antes Y Y nada Que yo me voy a ir a dormir ya Porque ya Por hoy He dado mucho de sí Y mañana me queda Que limpiar toda la casa Y me quedan muchas cosas Que hacer El móvil me lleva de cabeza Porque estoy intentando Poner todas las contraseñas De las cosas Algunas las he conseguido Pero por ejemplo El TikTok No lo he conseguido No lo he conseguido Esas cosas son complicadas De hacer Y hay que tener paciencia Y ir poquito a poco Y ya está La mitad de las cosas Las he conseguido He puesto lo del Lidl ya He puesto El Instagram Y me faltan varias cosas Me faltan varias cosas Que pone Que a ver si mañana Tengo yo más paciencia Y lo hago Porque hoy ya La paciencia Llega un límite Hoy lo que quiero ya Es descansar Y Y eso Y mañana será otro día Mañana empezamos semana El martes Mire todo el día Fuera también Y A ver que iba a hacer Yo iba a hacer algo No me acuerdo Es que esto Me lo quito yo Para los ojos O para la cara Yo ya no sé Si esto me lo quito Para los ojos O para la cara Pero bueno También se puede Y luego mañana Haré un vídeo En el otro canal Estar pendientes Porque voy a subir Un vídeo Al otro canal Aldeana Alonso Para que lo veáis Porque os puede interesar Bueno a lo mejor Ya lo sabéis Pero mirarlo Bueno cuando yo suba Este vídeo Lo más seguro Que el otro Ya lo he subido también Pero para que lo veáis Que esta tarde Vamos a merendar Y por eso Me pinte Voy a arreglar Un poquito Digo Me voy a arreglar Un poquito Y ya está Y ahora me voy a desmaquillar Bien Me voy a lavar Mis dientes A lo mejor Me meto en la cama Para leer un ratito Ayer me llevé el libro Le he dado a tocar Pero no leí Porque para allá Estuvimos todo el rato Mi hija y yo hablando Y para venir para acá Mi hija dormía Y yo me puse Con el móvil Y entonces la verdad Que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero digo bueno Bueno preciosuras Pues por el día de hoy Ya Ay me explica todo Ya el siguiente viaje Pues no sé cuál será De momento ninguno De momento ninguno La verdad Bueno ya está esto Me voy a dar un poquito la cara Y luego me voy a poner el tónico De momento no voy a hacer Ningún viaje más Ahora sí Por lo pronto Por lo pronto Más adelante Pues no sé Espera No estoy lavando la cara Mañana intentaré Lo del tiktok Lo del tiktok Lo del tiktok Intentaré mañana A ver si Tengo más suerte que hoy Porque Lo he probado de veces ya Yo es que con las cosas Mecánicas Estas Los teléfonos Ordenadores Soy muy torpe Saber lo que pasa No es que sea torpe Es que no me interesa Y como no me interesa Pues no le tomo mucha atención Pero yo reconozco Que le tengo que tomar atención Porque No van a estar siempre ayudándome Evidentemente Pues entonces tendré que tomar atención A las cosas Y nada Me voy a poner un poquito de tónico Y ya Y ya está Y si resulta que yo me compré El desodorante este Pensando que era desodorante Y resulta que es un Desodorante de pies Pero muy mal Porque esto lo tenían que poner Porque yo Alguna vez me he comprado Desodorante de pies Y lo pone Pone un pie Pone desodorante Y abajo pone un pie Entonces lo que no entiendo Es estas cosas Lo que no entiendo Es estas cosas Bueno Pues ya está Bueno Pero cesura Yo creo que aquí Dejamos el vlog de hoy Y mañana continuamos Con más cositas ¿Vale? Mañana ya Como voy a estar por aquí Pues ya grabaré más La faena de la casa Y todo eso Que ahora con este trípode Mucho no puedo grabar Porque no es muy alto Y no lo puedo poner en el suelo Si no, no me veréis Pero bueno Ya Ya averiguaremos Yo por el momento Me voy a ir a dormir ya Y mañana será otro día Y ya está Y ya está Listo Me voy a dar mis dientes Nada Espero que paséis una bonita semana Que disfrutéis mucho de la semana Como yo siempre digo Que hay que disfrutar Del día a día Del día a día Hay que disfrutar Todos los momentos Son buenos para disfrutar Ya sea trabajando O ya sea de otra manera Bueno Preciosuras Os mando Muchos besitos Y nos vemos en el vlog de mañana A estar pendientes Que vuelvo rápidamente Chao Chau